Puesta en marcha del soplador BG50, este es nuevo, 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 así que lo primero que vamos a hacer es le damos al prime, una, dos, hasta que se vaya llenando, ven, ahí, cuando ven que está lleno el choke o prime, lo dejamos ahí, después vamos a, para donde indican las paralelas, lo vamos a cebar, que está tapada la entrada, entonces eso implica que está cebado, ponerle ese bien cerquito acá, eso es que está cebado, entonces lo dejamos cebado porque es arranque en frío y en la tecla de acá la ponemos en contacto como corresponde, ¿está? Yo en este caso soy zurdo, lo voy a mostrar acá, ¿qué hago? Me afirmo con la mano derecha, busco el punto de compresión, y cuando hace la explosión, ahí, como es un arranque en frío, saco el cebador, ¿está? Vamos a arrancarlo. Lo dejo regulando, ¿por qué? Porque este carburador necesita más o menos 15 segundos para que entre en todo el circuito, así que lo dejo regulando. Lo apago, y ahora como el motor está caliente, lo vamos a hacer como un derecho, me afirmo con la mano izquierda, busco el punto de compresión, Como siempre nos vemos, Nueva El Parque.